En los títulos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por unanimidad, anuló el aumento, el tarifazo, deben retrotar ahora las facturas al mes de marzo, antes que se lleve a cabo este aumento, principalmente para el gas domiciliario. Por ese motivo, nos visita la doctora Claudia González de Proconsumer. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas noches y gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. ¿Y qué noticia no es esta que se va a conocer hoy de la Corte Suprema? La verdad, un gran alivio para la gente, más la de nuestra provincia, que nosotros en las asociaciones hemos recibido casos donde de verdad no solo las tarifas habían aumentado de manera impresionante, la gente no lo había podido saber y entonces no había regulado el consumo o no se había autolimitado en cuanto al consumo, hizo más frío que en igual época del año anterior. Y además nosotros acá, en nuestra provincia, teníamos casos donde de verdad, con los ingresos que había en el hogar, era imposible afrontar esa factura. Ese aumento de más del mil por ciento, porque nosotros las vimos a la factura, nos tomamos el trabajo antes de presentar el amparo, era imposible. Afrontarlo en Jujuy por lo menos era imposible y yo creo que en las provincias en general, tan dependientes del empleo público como es la nuestra, sabemos el nivel de ingresos de los hogares promedios. Entonces, la verdad que un aumento del mil por ciento es imposible de afrontar. Doctor, ahora para los que están cada uno en su casa, ¿qué debemos hacer? ¿Buscar la boleta del mes de abril o de marzo y con ese importe ir a pagar el correspondiente de los meses siguientes? No, no, no. El usuario en esta situación de marchas y contramarchas, del ministro que anunciaba en la prensa una cosa y cuatro días después nosotros volvíamos locos al ENRE o al ente regulador del gas, pidiéndole la resolución que avalara lo que se había avisado en la prensa y la resolución no existía. No, no, no. Acá si hay alguien que no tiene ninguna responsabilidad en esta situación es el usuario. Entonces, el usuario lo único que tiene que hacer es quedarse en su casa y esperar que llegue la nueva factura. Ahora, obviamente la nueva factura con el cuadro tarifario vigente en marzo, que es el que estaba vigente antes de que se produzca el aumento, antes de esas dos resoluciones, con ese cuadro tarifario se le va a emitir una nueva factura y en este momento estaríamos con dos facturas pendientes, entre comillas. Pero como no se ha planteado modificar las fechas de vencimiento ni nada por el estilo, las facturas tienen que venir por lo menos con una diferencia de 30 días, porque nadie puede pretender que un usuario afronte hoy o en un mismo mes el vencimiento de dos periodos. Claro, un gasto inmediato. Exacto. ¿Y los que ya pagaron? Los que ya pagaron, tal como les habíamos avisado, si se modificaba la resolución con la cual se había facturado, la resolución que fijaba el aumento, los que habían pagado iban a tener un crédito. Esto significa que ni aunque vayan a hacer cola, ganó, se les va a devolver plata. Lo que se les va a devolver es un crédito en la facturación. Entonces es muy probable que alguien que ha pagado, en realidad, conocemos pocos casos donde se haya pagado, porque, te repito, acá había una imposibilidad real y cierta de afrontar esas cantidades. Lo máximo que ha hecho la gente por el miedo al corte es pagar la mitad de la factura, porque se le daba la posibilidad, no nos olvidemos que el consumo se mide cada dos meses y además se paga cada dos meses en el caso del gas. Entonces la gente, lo que nosotros conocemos, por lo menos en la asociación, es que los que pagaron, pagaron una mitad del aumento. En dos cuotas, una mitad, claro. Exactamente. Entonces, sin perjuicio de eso, acá la obligación de refacturar, que en nuestra provincia, la empresa prestadora del gas, que es GasNor, ya tenía establecida la obligación de refacturar en virtud de la medida cautelar que había hecho lugar al amparo presentado por el defensor del país. La primera vez. Entonces, en ese momento nos plantearon desde la empresa que no, que no podían refacturar, que el sistema, que esto y lo otro. O sea, cuando se aumenta, las facturas salen en dos días, fantástico. Ahora, cuando había que retrotraerse, bueno, es una empresa, es una empresa que presta un servicio público. Como empresa, no tiene que preocuparse si la gente puede o no puede pagar. Pero como es monopólica y se trata de un servicio público, hay normas constitucionales que establecen obligaciones, además de tener la empresa un contrato, por el cual el Estado le da la posibilidad de que preste el servicio público. Pero como servicio público sigue estando la mayor responsabilidad, en el Estado. Eso es lo que dice el fallo de la Corte. Y ahora la resolución también establece el llamado por parte del gobierno a audiencias públicas. ¿Esto se va a llevar a cabo a nivel nacional? ¿Una sola audiencia pública? ¿Será por provincias? ¿No está bien determinado todavía? No, porque en realidad, a ver, la ley marco regulatorio del servicio del gas establece en su articulado el requisito de audiencia pública previa al aumento de determinados valores que componen la tarifa del gas. Lo novedoso de este fallo es que el valor que representa entre un 60 y un 70% de la facturación, que es el valor más importante o el más caro, el que diríamos en términos domésticos, la materia prima, que es el gas en boca de pozo, hace años que se había reservado el Estado la facultad de fijarlo. ¿Por qué? Porque si bien las empresas hablan del libre juego de la oferta y la demanda, cuando hay un servicio público, y cuando hay un servicio público que en este caso se compone de energía no renovable, porque el gas una vez que se gastó no se reproduce, no hay más gas, entonces se plantea el problema, tenemos gas suficiente, si lo tenemos, ¿por qué no lo explotan? ¿Por qué lo tenemos que comprar? Todas circunstancias que influyen en la tarifa, pero de las cuales el usuario está totalmente al margen. ¿Cuál es la oportunidad para que se le reconozca al usuario el derecho que le da el artículo 42 de la Constitución? La audiencia pública. Ahí vamos a estar todos, representados por asociaciones de usuarios, defensores de... En realidad, generalmente se le da la posibilidad al vecino si quiere participar, pero nunca tiene la información ni tiene la disponibilidad como para hacerlo. De todas maneras, también representados por las asociaciones, los defensores del pueblo. Bueno, lo más importante de la audiencia, que acá voy a hacer una aclaración, la audiencia que había anticipado el ministro Aranguren era una audiencia informativa, eso era de su propia cosecha, digamos, porque una audiencia informativa yo entiendo que es como una gran conferencia de prensa, donde van a dar información que en todo caso, como los usuarios siempre estamos tan lejos de conocer las cosas, bienvenidos sean, que nos quieran explicar, que nos expliquen todo y que nos muestren papeles. Ahora, la audiencia pública de la que habla la Constitución y de la que habla la Corte es para que nos enteremos todos los participantes. O sea, por eso es que desde hace 15 años estamos las asociaciones de Jujuy pidiendo audiencias públicas vinculantes para que formen parte del acto administrativo y para que no se deje de lado la opinión de los interesados. En cualquier caso, la audiencia no vinculante significa que la conclusión de la audiencia no obliga a la autoridad que convocó la audiencia, pero apartarse de las conclusiones de la audiencia hay que fundamentarlo. Eso es lo importante. Porque una cosa es que yo diga, no, porque ahora necesitamos ser competitivos, no tenemos gas y lo tenemos que importar y viene un aumento del 1000%. Y después vuelvo atrás y digo, bueno, les voy a poner un tope del 400%. Y otra cosa es ir a una audiencia pública y decirles, señores, la situación es esta. El gas en boca de pozo sale esto, ¿por qué sale acá? Digamos, ¿por qué tenemos un costo que les reconocemos a los explotadores distinto al costo internacional? ¿Por qué? Si yo hago eso, yo voy en contra y en desmedro de mi propia política porque si yo a alguien le doy la oportunidad de que comprando afuera pague menos que haciéndolo acá, todos vamos a hacer lo mismo, vamos a ir, vamos a comprar afuera. ¿Y qué le vamos a decir a la gente? Le vamos a decir a la gente lo que las asociaciones le estamos diciendo hace 14 años. Cuidemos la luz, cuidemos el gas, tengamos un consumo razonable, son bienes que van a escasear. Pero bueno, yo me alegro, la verdad, no solo a nivel de los usuarios y desde la Asociación por el Fallo de la Corte, sino me alegro porque en estos últimos días he escuchado a políticos que jamás los escuché hablar de consumo racional, de ahorro de la energía y todo lo demás. Y ahora un poco más y nos decían, si no ahorramos gas, no vamos a tener fuentes de trabajo. Y hay que destacar esta actitud de la justicia que muchas veces se habla de la independencia de poderes. Creo que acá esto quedó fijado, ¿no? Con esta resolución. Absolutamente, absolutamente. Y en el caso particular de Jujuy, nosotros hemos tenido una historia muy particular con los fallos que hemos obtenido los usuarios acá en Jujuy con respecto a los distintos servicios públicos en los que nos hemos planteado la necesidad de la audiencia pública. Este fallo de la Corte viene a aclarar, y acá en Jujuy es muy importante, que no es cualquier participación la que necesitan los usuarios. No es que pongo 10 fotocopias a disposición y de ahí vení y dame la opinión y la opinión en un papelito. No, no, no. Es fundado, tiene que ser fundado, es un acto administrativo, es una decisión. Y entonces el usuario, cuando la Constitución dice derecho a la información, participación y consulta, ahora lo está diciendo la Corte. Siempre que haya servicio público, siempre que los usuarios estemos sometidos a recibir el servicio de determinada prestadora y en determinadas condiciones, y bueno, alguien nos tiene que poder socorrer. Reciben reclamos del particular o también, porque en este caso cabe agregar también que no están incluidos en esta resolución las pymes, los clubes, la GNC, que ya se habla de presentaciones. Así es. Es que en realidad y en rigor de verdad, yo creo en esto ya como abogada, no como representante de una asociación, yo creo que los vicios que la Corte resalta en esta medida administrativa de fijar por resolución de la Secretaría de Energía el tarifazo, esos vicios se repiten exactamente igual para la pequeña y la mediana empresa y para los consumos industriales. Ahora, ¿qué es lo que le pasó a la Corte? El planteo lo hace una asociación de usuarios residenciales e invoca la representación de usuarios residenciales. Si bien la Corte ya había tenido oportunidad de expedirse en lo que son las famosas acciones de clase, que son aquellas acciones que benefician o tratan intereses que son compartidos por una clase de usuarios o de consumidores, en este caso era claro que se trataba solo de residenciales. Yo, ¿qué es lo que opino como abogada particular? Ya tienen que estar preparando los amparos, los otros afectados, con las mismas resoluciones. Por eso es que escuchábamos hoy al mediodía, se hizo lugar parcialmente al recurso, o se modificó o se hizo lugar o se confirmó parcialmente la sentencia de la Cámara de la Plata. Lo que quiere decir es que en cuanto a que las resoluciones afectaban a todos los usuarios, el fallo de la Corte retrotrae al cuadro tarifario vigente en marzo para los usuarios residenciales, porque esa es la clase de usuarios que fue representado en este expediente que llegó a la Corte. Bien, doctora, muchísimas gracias. Y resta recordar a la gente cómo se puede comunicar con Proconsumer, dónde está ubicada, porque seguramente va a haber muchas consultas para ustedes también. Nosotros hemos tenido, la verdad, muchas consultas, en mi caso particular, hasta hemos tenido la posibilidad que en las oficinas de Adiunju, que es el gremio que nuclea a los profesores universitarios, mucha gente se ha llegado hasta ahí a dejar las facturas, los martes y los jueves los estamos recibiendo ahí. Y si no, para que la gente sepa, no solo en esta oportunidad, sino de aquí al futuro. Hay una página de Defensa del Consumidor de la Nación, hay un mapa con todas las asociaciones que están inscriptas en Defensa del Consumidor de la Nación. En cada provincia donde uno se pone con el cursor, te dice cuáles son las asociaciones, dónde tienen el domicilio, cómo se puede acceder. En el caso de Proconsumer también tengo consultas vía mail. Entonces, el tema es que el usuario sea consciente de que hay una ley que defiende al menos poderoso, al menos seguro en esta relación, y ese es el usuario siempre. Tenga del otro lado, a la almacenera del barrio o a la empresa prestadora del servicio público de gas. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias por la visita. Vamos a la pausa.